hola qué tal chicas buenas noches digo buenos días ya son las dos de la mañana aquí rumbo al casino ya con mi cambio de look que les parece chicas como me digo tengo súper contenta ha sido un gran día hoy ya sábado año fue viernes y como ya son las dos de la mañana ya es sábado qué tal chicas o happy en el casino vamos a jugar a ver qué suerte nos toca espero y me vaya muy bien esta noche voy a jugar a ver qué tal me va qué tal mi suerte aquí vengo chicas casi no muy contenta y con mi nuevo cambio de look gracias a brancardona que de muy contenta abran gracias cuídate bendiciones para todos los quiero